La válvula BBT es un componente importante en el sistema de sincronización del motor, ya que se encarga de controlar el tiempo de apertura y cierre de válvulas de admisión y escape. Si deseas conocer los síntomas de falla, los problemas de alimentación eléctrica y posibles soluciones, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. La válvula BBT también es conocida como la válvula de sincronización de válvulas variables, ya que permite ajustar el momento de apertura y cierre de válvulas de admisión y el escape mediante la presión del aceite. Este componente permite regular la presión del aceite en los engranes móviles acoplados al árbol de levas. Estos engranajes llamados engranes BBT pueden avanzar o retrasar las levas para modificar su apertura. Esta tecnología ofrece diversas ventajas como mejor rendimiento del motor, mayor potencia, altas revoluciones, reducción de emisiones contaminantes y mejora la estabilidad en el motor. Los síntomas de falla pueden indicar un problema con los válvulas BBT son los siguientes. Pérdida de potencia, inestabilidad en el motor, ruidos extraños, dificultad para arrancar, fluctuaciones en las revoluciones del motor y aumento de consumo de combustible. Estos problemas se deben a que cuando la válvula BBT falla, las válvulas no pueden ajustar su apertura o cierre según la necesidad del motor. La principal causa de falla en este sistema son las impurezas y los residuos carbonizados presentes en el aceite, los cuales pueden provocar que la válvula BBT se ataque en una posición abierta o cerrada, evitando el correcto flujo de aceite hacia los engranes. Otra falla también común puede ser la obstrucción de los conductos en los engranajes debido a la suciedad. Si deseas limpiar la válvula, puedes utilizar un limpiador de carburador para ayudar a desbloquearlo. Para comprobar si la válvula BBT funciona correctamente, debes verificar dos elementos. En primer lugar, la válvula debe recibir alimentación eléctrica de 12 voltios, lo cual puedes medir utilizando un voltímetro o un multímetro. Si no encuentras una lectura de 12 voltios, debes revisar el diagrama correspondiente para corregir el cableado. El segundo elemento es la señal del control a tierra, la cual puedes verificar utilizando un probador de circuitos, ya que al encender el motor, si observas que el probador emite una luz tenue, indica que la unidad de control está controlando la válvula. Si no hay control, es posible que el cable de la señal esté dañado y debes repararlo siguiendo el diagrama, o que la unidad de control esté efectuosa y necesite reparación. Por último, si deseas comprobar si la válvula BBT permite el flujo intermitente de aceite, puedes extraerla del motor y conectar dos cables a cada terminal de la válvula. Luego coloca los cables en la batería y observarás que la válvula se abrirá y se cerrará intermitentemente. También podrás escuchar claramente el sonido de la válvula abriendo y cerrando. Espero que esta información te haya sido útil.